Muy buenas tardes a todos los presentes, saludo con mucho respeto a mis compañeros diputados y a los integrantes de la mesa directiva. El día de hoy mi voz en la máxima tribuna del Estado lo hago para dar mis más sinceras condolencias a la familia del niño Byron Omaet, quien fue cruelmente asesinado por la pareja de su madre biológica. Las niñas y los niños son la parte más sensible de la sociedad y son la parte más sensible y amada de las familias. Son seres humanos inocentes que confían en sus padres, que confían en sus madres y de quienes los rodean. Que sueñan con lograr cosas maravillosas a lo largo de su vida. Y duele, como madre, como familiar, saber que esas ilusiones se ven truncadas por la crueldad de adultos irresponsables. No hay palabras. Lo único que nos queda como legisladoras y como legisladores es cerrar filas para que las leyes sean ejemplares para quienes violentan a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Hay millones de niñas y niños que son objetos de diversos tipos de violencia y que en muchos casos, lamentablemente, han perdido la vida. Como es el caso que hoy enluta a un pueblo, a una familia del municipio de mi querido Coyuca de Benítez. Se le arrebató la vida a un ser inocente. Lo publicado en medios presume que el pequeño Bayron sufrió desde su tierna infancia al ser abandonado por su padre y por su madre biológica y fue acogido por gente noble que lo crió y lo procuró hasta que quien lo engendró lo proclamó, lo reclamó y lo arrancó del hogar en el que el pequeño Bayron Omaet conocía sus escasos ocho años. No la juzgo, pero tampoco debe liberarse del grado de culpa, ya sea por omisión o lo que resulte en este acto tan atroz y vil. Serán las autoridades judiciales las que determinen la culpabilidad y pena a quienes cometieron tan lamentable hecho y a todas las personas involucradas. Para la violencia no debe de haber tolerancia, pero los delitos cometidos contra niñas, contra niños, definitivamente no deben de quedar impunes y deben de ser severamente castigados. Este asesinato deja al descubierto que la violencia familiar está muy arraigada y presente en la sociedad, aunado al descuido tan triste que impera en la niñez y en la adolescencia de nuestro país por parte de las familias. Poco se sabe de la situación del pequeño Bayron, que falleció el pasado 24 de enero en un hospital de Nuevo León. Pero se ha resaltado que fue un niño que sufría maltratos y desnutrición una vez estando al cobijo de su madre biológica. El pequeño que perdió la vida al ser brutalmente golpeado, dejó un paso o dejó a su paso un dolor muy grande, un dolor enorme en su padre y en su madre adoptiva. Fue un niño que acudía al catecismo con la esperanza de la paz que la fe profesa. A Bayron le gustaba montar a caballo. En la escuela Alfredo B. Bonfil de Coyuca de Benítez, ya no se escuchará más el eco ni la sonrisa del pequeño Bayron. Hoy, en esa escuela, ya hay una butaca vacía. Bayron, a su corta edad, logró entrar en el corazón de muchas familias de Coyuca de Benítez. Y lo recordaremos con esa sonrisa plena, sus bellos ojos brillantes cuando cabalgaba por las calles del pueblo. Duele saber que ya no se le verá más y duele aún más saber que lo privaron de la vida quienes tenían la obligación de cuidarlo. considero que este caso no solo nos debe de indignar como sociedad, nos debe hacer reflexionar sobre qué sociedad estamos formando. Hay leyes que castigan severamente los actos de violencia en contra de las personas. Hay instancias que son responsables de salvaguardar la seguridad e integridad de la niñez. Pero debemos de construirnos como personas y tratar de ser más empáticos. Trabajar en conjunto con las autoridades e instancias para realmente arrancar la violencia familiar. Las familias son la base, el núcleo social y debemos cuidarnos entre todas y todos. ¿Por qué reaccionar hasta que pasa un hecho tan lamentable como el de Bayron? Y me pregunto, ¿no había personas cercanas al pequeño Bayron y su familia que pudieran advertir a tiempo de la violencia que era objeto? Este caso me lleva a considerar que es urgente que los diversos poderes del Estado trabajemos en conjunto para erradicar todos los tipos de violencia. Fundamentalmente hacia nuestras niñas, hacia nuestras niñas y hacia nuestros adolescentes. Y una respetuosa sugerencia, en efecto, a las autoridades educativas. Debemos de buscar implementar desde todos los niveles educativos, concientizar sobre el respeto y los derechos humanos de todas las personas. Si compartimos la educación desde el hogar, las escuelas y los gobiernos en la prevención, realmente lograremos incidir en la formación de personas responsables y respetuosas de la vida de quienes están en su entorno. Como madre, como mujer y como legisladora, me ocupa y me preocupa que sucedan estos hechos violentos que atentan contra nuestras niñas y contra nuestros niños. Desde este espacio seguiremos trabajando para fortalecer las leyes locales que permitan erradicar todo tipo de violencia hacia nuestra niñez en nuestro Estado. Y envío una respetuosa plegaria hasta el lugar en donde se encuentre nuestro pequeño Bayron. Por él y por todos los niños que han sido víctimas, seguiremos luchando por una vida libre de violencia. Es cuanto. Gracias, diputada.